Un aplauso para los músicos aquí, en el sitio size, Frankie Suárez, en la tumbadora, el quinto, cachete, Maldonado, oh, tú tienes familia, ah, oh, ok, varios obreros representen, en el bajo, el gran Eriguaua Rivera, en la tumbadora, en el tipo, amigo, amigo, The Little Big Man, Chembo Coniel, en el Timbales, otro band leader de Nueva York, el gran, como tú te llamas, Rafi Irizarry, en el Timbales. Arriba en el coro, Primi Cruz, y Pedro Brun, de La Molense, oh, tú tienes familia también, el indio, ¿Ves? Tú se ponte vieja, ¿verdad? Pablito, el indio, Rosario. En el otro lado, mi mano derecha de Nueva York, con lo que estás hablo, Pedro Pignater. El primer trompeta con la Fania, Hito Torres. También, zapato viejo, en la trompeta, zapato viejo, Juancito Torres. En el trombón, Eliud Cintrón. Y también, en la estrella de Fania, el otro, el segundo judío maravilloso, Mr. Louis Kahn, en el trombón y violín. And last but not least, desde Miami, el otro judío también, mi hermano, Andy Harlow, en el saxofón y flauta. ¡Gracias! Nadie se acuerda que el viejo ritmo, Unió la conga y el bongocero Nadie se acuerda que el viego ritmo Unió la conga y el bongocero Kiki, Kila y Chocolate Les dieron vida a los tamboreros Y a los profesores no dan Que nuestro ritmo falta vigor Cuando por cualquier motivo Falta la tumba, falta el bongocero Y a los profesores no dan Que nuestro ritmo falta vigor Cuando por cualquier motivo Falta la tumba, falta el bongocero La gente pide para bailar Tumba y 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 bongocero Tumba y bongocero La gente pide para bailar La gente pide para bailar Tumba y bongocero La gente pide para bailar Tumba y bongocero La gente pide para bailar Tumba y bongocero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, negra, que yo te canto la rumba mía Oye, negra, que yo te canto la rumba mía Esa es la rumba del tin-tin-teo Esa es la rumba del tin-tin-teo Oh, no, no, tin-tin-tin-teo Oh, no, no, tin-tin-tin-teo Ni, tin-tin-teo Ni, tin-tin-teo Que se escuche el clave, viene ¡Extra! 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 Y dice Tintinteo, como no Tintinteo, que yo te traigo la ropa buena Y nunca olvides que yo llegue primero Tintinteo, Tintinteo Tintinteo por aquí Pero que Tintinteo por allá Pues todos vamos a gozar Tintinteo, Tintinteo Cuando se trata de salsa en cámara Con a ti, Jairo, me la juego, me la juego Tintinteo, como no Tintinteo Tintinteo Bien sabroso y tuve la Tintinteo, me peleo Tintinteo 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 Música 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 No lo deje para luego gocen esta noche con el tindindero Música Música Si lo quieres bonito, que se escuche a la vez Música 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 Tindindero, tindindero yo lo dejo Pero luego yo vuelvo Música Son 35 años haciendo buena música Un aplauso Música 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 Para que los mozos placos pasen un rato por ahí Música 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 Ah, 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 qué risa me da, qué risa me da, oye qué risa me da, qué risa me da, me dejaste con el roto tenía mi diente y a ti te dejaron pelar. Ah, ah, qué risa me da, ay qué risa me da, oye qué risa me da, qué risa me da, yo te digo mira mamita, qué risa me da, contigo yo no quiero nada, qué risa me da, qué risa me da. Venga pa' allá me da, gozaló, me salta de verdad. ¡Aplausos, Chemi Rodina! Dame un aplauso para Roberto Santiago. ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Baila! ¡Caballero! ¡Se formó la rumba! ¡Mira, llegaron las leyendas! ¡Damas y caballeros, atención! ¡Mira, llegaron las leyendas! ¡Atención! Damas y caballeros, ¡Atención! ¡Atención! Llegaron las leyendas Las leyendas latinas Llegamos para brindarle a todos nuestro sabor Traemos el ya, 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 somos Turo y Guaguancó Con la orquesta, Nari, Jalo, Yo, Pablito, Guagua, Cayete, Irizarry, Rape, Mira, y Adalberto, un servidor Y tengo que contarle una historia Damas y caballeros, ¡Atención! 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 Llegaron las leyendas 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 Llegaron las leyendas, leyendas latinas Oye, llegaron a Puerto Rico, pregúntale a Marcolina Llegaron las leyendas, leyendas latinas Me lo dijo Larijalo, al albento, tú siempre vas pa' encima Llegaron las leyendas, leyendas latinas Quiero que tengo el salsa, oye, quiero que tengo el salsa con las leyendas latinas Llegaron las leyendas, leyendas latinas ¡Yobo! ¡Yobo, Mauro! ¡Yobo, Mauro! ¡Vaya! ¡Vaya, familia! ¡Esa mano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Aplauso! ¡Sabor! 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 Llegaron las leyendas Camina, 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 huelpecao Leyendas, camina, su Que te vayan a tomar el rumbo de lao Damas y caballeros, atención Atención Damas y caballeros, atención Atención Llegaron las leyendas Las leyendas latinas Llegaron las leyendas ¡Gracias! 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 Si canta y baila como yo en vez de uno somos dos canta y baila como yo es imposible caballero porque yo tengo el sabor si canta y baila como yo en vez de uno somos dos la técnica mía es algo extraordinario le voy a cantar ahora sin canción si canta y baila como yo en vez de uno somos dos ofenderte mi hermanito yo no quiero pero yo soy el mejor si canta y baila como yo en vez de uno somos dos salsa y sanduca ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Abracos! ¡Puís por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven a ese coño! ¡Que se escuche! ¡Cuán! ¡Donnie Garías morir! ¡No se oye! ¡Cuán! ¡Donnie Garías morir! ¡Cuán! ¡Donnie Garías morir! ¡Yo nací en el paraíso! ¡Si sentedas! ¡S racón! ¡ hundred y me hicieron un altar! ¡Oh! ¡Do! ¡Yo nací en el paraíso! ¡Borinquenbella! ¡Y me hicieron un altar! ¡Mi gente! ¡Y yo me atrevo a cantar! A la mismo Dios si es preciso Canto decima sin todo lo beso Al que es necio y el que sabe Para mí, para mí no hay un pedo a la vez Yo le echo guerra cualquiera Y si se me vuelven fieras Voy a llegar y cierro y me llevo la llave Voy a llegar, que se escuche Juan, yo llegaré al morir Juan, yo llegaré Juan, yo llegaré al morir El canto será mi muerte Tal vez mi felicidad Por eso es que como honestidad cosa buena Sí, yo espero a cualquiera suerte Yo voto así que mi cuerpo inente Oye, lo lleven al campo santo Eh, aquí yo no quiero llanto Oye, que recen por mi pastora Llevarme, llevarme a la sepultura Cosa buena, tumblar y jarlo Al fondo de una tumbadora ¡No se oye! Juan, yo llegaré al morir Juan, yo llegaré al morir Juan, yo llegaré al morir Y el día en que yo me muera Allí yo no quiero llanto El día en que yo me muera Allí yo no quiero llanto Que yo quería que tuviera Ismael Rivera y Héctor Lamote Y no pueden la sonora matancera Que canten Que canten Ismael Rivera Y que me quieren en Puerto Rico Con mi pava y mi bandera Cuando llegaré Y no, viva Puerto Rico Libre para todos puertorriqueños Que cana de boca borinquen ¡Ya! Cuando llegaré Lleva el salario, Yomo ¡Lleva! Y lo, Yomo Yomo, no te diré al piso Que estoy solo y no te puedo levantar Un aplauso para Yoma Toro ¡Lleva! 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 ¡Lleva, hermano! ¡Lleva! ¡Gracias! 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 Mi nombre es O'Ne'y y vamos a bozar ¿Ah angbagos? Amigo, tú eres mi amigo Perfecto cual, dulce melodía Solo en la noche, dulce en el día Amigo, querido amigo Estoy silencioso por tu destino Lleras en tus pies, solo en tus caminos Y en tu pecho no encuentro un rincón Donde muere la preocupación Me das consuelo, mi dulce amigo Mi canción Cada día me siento feliz De agitar mis alas junto a ti Eres tan tierno que pura manza Mi verdad Amigo Mi dulce amigo Eres un niño cuando me abrazas Eres un sabio cuando me hablas Amigo Querido amigo Eres tan tierno que pura manza Pero fuerte como una esperanza Y en tu pecho yo encuentro un rincón Donde muere la preocupación Me das consuelo, mi dulce amigo Mi canción Cada día me siento feliz Que no te vayas querido amigo Mi verdad Mi verdad Amigo Amigo Eres un niño cuando me abrazas Pero a la vez un sabio si de amor no me hablas Amigo Eres un niño cuando me abrazas Amigo No te vayas nunca Ay, porque muero Te has pido Te pido Te pido Te pido Eres un niño cuando me abrazas Amigo Un amigo para ti Hey Y vuelves Y vuelves Amigo Tú eres mi amigo Y lo demás que importa Si te tengo contigo Conmigo 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 Tú eres mi amigo Eres el verso en mi canción Y el sustantivo en mi oración Mi dulce amigo Conmigo Tú eres mi amigo Hoy abriré mis alas Y echaré a volar Ay, junto a ti Ahora sí Si te tengo contigo Oh, 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 oh Tú eres mi amigo Tú de corazón eres mi amor Amigo especial, siempre te amaré, amigo Son tus ojos la fuente del amor Y en tus manos notaba el calor de un amigo Amigo especial, siempre te amaré, amigo Contra todo puedes luchar Seguro y sin fracasar Por siempre mi amigo Amigo especial, siempre te amaré, amigo Amigo mío, vuela conmigo Abran paso Caballero, ábreme paso Que yo vengo bien caliente Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Vengo a resolver, resolviendo Abran paso Cosas ricas, ábreme paso, mamá Que yo vengo preparado Con Santa Bárbara a mi lado Con su escudo y con su espada Para librarnos de todo mal Abran paso Cosas ricas, ábreme paso Que yo vengo bien caliente Yo traigo hierba buena Pero yo traigo alta mira Y yo traigo marihuana Traigo a masa guapo Y rompe sarabuey, 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 bueno Abran paso Abran paso Abran paso Mira que vengo caminando, 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 caminando y fumando Abran paso Abran paso A la gente de los caserillos y de los barrios de Puerto Rico A eso sí los quiero tanto Abran paso Abran paso Ábreme que aquí te voy Y si quieres te levanto, bongo Y te doy Abran paso Abran paso Esto sí te está de pasto Abran paso Abran paso A la gente de los barrios de Puerto Rico Ajá Rico, rico, rico Ajá Rico Venga, venga Abran paso Abran paso Abran paso Abran paso Abran paso Abran paso Si no te doy un cantazo Abran paso Abran paso Como dicen allá en Barrio Obrero Si te metes conmigo yo te doy un tutazo a tu vaso Abran paso Abran paso Tú me das agua de tubo Yo te doy agua de vaso Abran paso Abran paso Ay que chacharo, 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 caminando al paso Abran paso Abran paso Abran paso Abran paso Para poner a gozar a mi gente esa escena de Puerto Rico que estaba esperando hace rato Abran paso Histeria, 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 histeria Abran paso, prepárate esta noche, desde Canalia a Barrio Obrero, me estoy mudando, me estoy mudando. Abran paso, aban paso, cuando busco dos y una, es que me estoy preparando, bongo. Abran paso, aban paso, con mi carrito yo avanzo. Abran paso, aban paso, avanza cosita buena, que con tu cuerpo te estoy buscando y se va y me voy. Abran paso, aban paso, aban paso, aban paso. ¡Para Yomo Toro! ¡Mama, mama, Yomo! ¡Yomo, Yomo, Yomo! ¡Yomo, Yomo, Yomo! Tienes una pata mala, ¿verdad, Yomo? Una pata mala. Habla, habla con la gente. Aló, aló, aló. Please, a little microphone for Yomo. So far, sounds great, guys. Aló, aló. ¿Ustedes me escuchan? No, en el monitor no. Cambiate a todo. Tengo una pata a monté en bolines, pero luego meto un chocito chévere a ustedes aquí, ¿verdad? Aunque me espine la pata. No, 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 no. La pata. La pata. La pata. Tienes una pata. No, en el monitor. No. ¡Gracias! 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 Cueco dedos, cinco dedos, cinco dedos... ¡Ah! Pregúntame cómo estoy Yo estoy pasado Pregúntame por qué estoy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mi casita pintadita Toda bella, esta de lo más bonita Porque yo puedo salir a bailar Sin tener la preocupación De que al regresar a mi lindo hogar Me pueda esperar Tremendo sermón Pregúntame cómo estoy ¿Cómo estás? Yo estoy ranqueado Pregúntame por qué estoy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mi manita limpiecita Ahí toda bella está de lo más bonita Porque yo puedo salir a bailar Ahí sin tener la preocupación De que al regresar a mi lindo hogar Me puedan formar tremendo fernón Pregúntame cómo estoy ¿Cómo estás? No estoy cabrón Pregúntame por qué estoy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uh! Que Manuela no me pelea No me pelea y se queda afuera Que Manuela no me pelea Yo tengo la mano como cabillo de bicicleta Que Manuela no me pelea Aunque usted no me lo crea Que Manuela no me pelea Es así que no me deja afuera Que Manuela no me pelea Todo lo malo 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 lo Te dice... Nenezte keta, tate keta, nena 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 Que Manuel no me pelea Podeta lo malo me lo libera Que Manuel no me pelea Y por las tres monjitas se desespera Que Manuel no me pelea Le digo que no, 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 no Que no lo piensa Que Manuel no me pelea Hoy bien Esa negra honesta Tremenda, tremenda, tremenda Este es charanjita Cinco dedos, cinco dedos Cabillo, cabillo de bicicleta Cabillo de bicicleta Yo tengo que ponerme a dieta Mi mamá no me pelea Oye, sí, esa dieta está completa Mi mamá no me pelea Para no extremer a lo que dice el pueblo lo manifiesta Mi mamá no me pelea Aunque otra gente ya no se atreva Mi mamá no me pelea Polar y Jardón se formó la fiesta Mi mamá no me pelea Porque Manuela, porque Manuela, porque Manuela Mi mamá no me pelea Porque Manuela, porque Manuela sí me consuela Mi mamá no me pelea Se moja de noche y de día me afeita Mi mamá no me pelea Ella mía calienta, así que el gano se calienta, se calienta Aquí viene un solito de violín ¿Dónde está el violín? Ahí está Por qué, por qué Todo el mundo, todo el mundo Por qué, por qué Cinco dedos viene Por qué, por qué Cabillo Por qué, por qué Todo el mundo viene con ganas Por qué, por qué Eso, eso, todo el mundo con ganas Por qué, por qué Dice Porque estoy a dieta mami Esa no molesta Esa no pide dinero Esa no quiere carro nuevo Esa no me pregunta Por qué ando con los amigos Esa no me pregunta Esa no pregunta la A Ese es fiel Y también es happy de extra La va a cogerla o con la otra Epa, epa, ea, ea Abre el mundo, ea, 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 ea Uya, 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 misteria, misteria boricua A la Manoelé, en francés A la Manoelé, lele Yo tengo un amigo francés que se llama Que pasé, que pasé, que pasé Esta fiesta está acelera Que Manuela no me pelea Manuela, Manuela, Manuela no lo piensa Que Manuela no me pelea Cuando me voy con mi pana Manuela no me molesta Que Manuela no me pelea A mí me gusta Manuela porque es ambidextra Que Manuela no me pelea Aunque me duela la cabeza después Que Manuela no me pelea Aunque me duela la cabeza lo digo otra vez Que Manuela no me pelea Ay, que me... Manuela no me pelea Esa gente lengüetera Que Manuela no me pelea Manuela para mí es la primera Que Manuela no me pelea La cuenta, la cuenta, la cuenta, saca la nueva la cuenta Y ya veremos que se inventa Que Manuela no me pelea Porque esa mano no me progresa Pregúntenme Pregúntenme cómo estoy Yo estoy pasado con Arlo Gracias, buenas noches Uno más, uno más No te vayas, no te vayas Otra, otra, otra Claro, claro, te vayas Gracias, yo, yo sé que tú viste lo que vas a pedir Esto es rico, ¿sabe? Mira Ahí está Juan Juan aquí Se está poniendo su mensaje ¡Oh! Cachetovsky de mi barrio, Cachetovsky Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros Rumberos a armonizar Y empiezo yo por cantar Una rumba pa' Colombia Un guau 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 Venezuela Somos tú no a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi Borinquén Tiene uno a interrumpir Dice que el señor sereno guardiapalito A mí me manda a dormir Usted es un guardiapalito, es un policía aprendiz Usted es un perro chiquito y a mí tú no me vas a conseguir Usted es un perro chiquito y a mí tú no me vas a conseguir Sereno, 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 a usted yo me le pierdo Sereno, 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 ser Si yo quiero amanecerme gozando con mis panas, usted no me lo quiere permitir Yo me voy para la casa, ellos tienen lo mío allí Lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí Rico, rico, rico Suelta, negra, suelta Eso, eso Esto me dejó mirarla Señor sereno, porque me mando a dormir Sereno, 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 usted molestaba con una perra en celos Señor sereno, porque me manda a dormir Oiga yo me escondo hasta dentro de su pelo, porque aquí quiero seguir Señor sereno, porque me manda a dormir A mí me gusta que sea así, 엄마 elas es quincello que bueno que fui yo que me lo comí Señor sereno, porque me manda a dormir Para pa' tiri, 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 que el cor de ti Yo sueño sereno, porque me manda a dormir Su cantar, su cantar, su cantar, su cantar, su cantar En Boringén, yo digo no tiene fin Me preguntaron que si quería cantar con Halo Yo le digo que para mí ese es un sueño Por esta noche yo me aprendí Yo me atreví, yo me atreví 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 ¡Woo! ¡Volta! ¿Cómo le hace el tiempo? ¡Woo! ¡Sapara, barambara! ¡La Rifa, no! ¡Sereno! ¿Por qué levanta a mí? ¡Sereno, sereno! ¿Por qué levanta a mí? Con Guito, con Juancito, con Rincán Te digo, te digo que voy a seguir ¡Sereno! ¿Qué más se puede pegar? Oye, si yo tenga de igual Voy a dejarlo en el piano La rumba va a proseguir La vas a sentir ¡Sereno! ¿Por qué levanta a dormir? Esta salsa moriqueña La tienes que consumir ¡Sereno! ¡Sereno! ¿Por qué levanta a dormir? Yo me canto yo mismo Porque en septiembre 2 Cumpleaño feliz ¡Senhor, sereno! Porque me va a dormir ¡Sereno, sereno! Porque levanta a dormir La noche entera sin poder dormir Usted me tiene señor sereno en un patín Buenas noches, gracias Caridad pa'l mundo Oigan bien Tengo resuelto el problema Vengo a acabar con las pelas No te traigo cosa buena Lo que traigo es caridad Oigan bien Y todos los santos llegan Saludando y bailando Y la bendición recibe Puerto Rico en general Caridad, caridad Caridad, caridad Pa'chango de maya Ogo yobanada Y ahora le voy a invitar Caridad, caridad Llegó el momento Mi hermano dentro de tu hogar Caridad, caridad Con un mensaje que es positivo Que sé que te va a gustar Caridad, caridad Caridad, caridad Lo que traigo es caridad Caridad, caridad Caridad, caridad Pa' que te cuide Pa' que me cuide Pa' que nos libres del mal Caridad, caridad Caridad, caridad Caridad, cari, 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 caridad Caridad, caridad Caridad sublime Yo, yo, yo Ayer pa' aquí, ayer pa' mí ¡Oye! ¡Repica, repica! Cari, cari, caridad Cari, cari, cari Pero que cari, caridad Cari, cari, caridad La que te cuida, la que me cuida La que nos libra del mal Cari, cari, caridad Que se acabe la guerra, la maldita guerra, la guerra Cari, cari, caridad Yo no quiero paz, solo pido paz, solo pido paz, solo pido paz Cari, cari, caridad Que yo quiero caridad, caridad Pa' mi gente caridad Cari, cari, caridad Vamos, Chemi Vamos, Chemi Eso El indio de Puerto Rico De mi tierra natal El indio Vamos, indio Ya Vamos, Chemi Vamos, Chemi ¡Clave, clave! ¡Aplausos! Super Suma ¡Clave, clave! ¡Clave, clave! ¡Clave! ¡Viva! ¡Cari, cari, caridad! ¡Por Vieques, lindo Caridad! ¡Por Vieques! Gracias, muchas gracias. Y en esta noche especial quiero dedicar mi aporte musical en especial al papá responsable de que yo esté en esta tarima con ustedes, al señor Narijaldo. Y a nuestro don Tito Puente y por qué no a don Ismael Rivera y a todos los soneros que salieron de aquí de Puerto Rico que están en el cielo, a ellos dedicados de aporte musical y a todo Puerto Rico. Gracias. Vámonos con gusto. Ya me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Voy a ver a una saltera, voy a buscar un buen brunquero, ayer boté la cartera, doña Calla, hoy perdí lo sé, pues bueno. Ya me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Y eso que es una espiritista, me mandó un baño de plantas, con ajo de mano, salta la harijaldo y gotas de agua bendita. Ya me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. En el piano, el judío maravilloso, Larry Alde. Alma Latina, Alma Latina. 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 Gracias por ver el video. ¡Eh! ¡Eh! Camina, camina, no seas escalao. Camina derecho, camina de lado, camina pa'lante y ya tú estás pandiao. Anda, camina, camina, no seas escalao. Dicen que lo vieron en la 110 comiéndose un bacalao. Se me fue coge un batido, un manito. Anda, camina, no seas escalao. La última noche que pasé contigo, debajo de la cama estaba tu marido. Anda, camina, camina, no seas escalao. Anda, camina, no seas escalao. Camina, 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 camina pa'lante y ya está lao. Anda, camina, camina, no seas escalao. Se la pasa criticando, siempre se encuentra enredao. Anda, camina, camina, no seas escalao. A mí no me engañas tú, tú sigues siendo un pelao. Anda, camina, camina, no seas escalao. El segundo judío maravilloso, Luis Ken. Suena, Luis. 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 A lo mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira a ver. mírame óyeme apriéndeme y tocame. . mírame óyeme átriéndeme y tocame ya en upon las lentillas oh ah á jetztaste. Estás batiendo como la fuerza del mar, óyame con eso maestro, yo voy a bailar, a bailar. Mírame, óyeme, atiéndeme y tócame. Mírame, coñero, esta noche llegó el horario, de los altos, 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 de los altos. Mírame, óyeme, atiéndeme y tócame. Pero le gracias a su primo, por traerme este lugar, y por poder ofrecerte, algo que no olvidarás. ¡Mi dosntrawas! ¡Ay! 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 ¡Gracias!